Pues una buena noticia para las y los penjamenses. Ustedes lo pueden apreciar, estoy constituido en lo que es el Panteón Municipal aquí en Pénjamo. El Panteón que conocemos como el Panteón Viejo y que hoy ha adoptado el nombre de ese gran pintor creador del escudo nacional que fue el maestro Antonio Gómez Rodríguez. Bien, pues la noticia, amigas y amigos, ustedes lo pueden observar, ya es permitido el acceso a los dos panteones. Ahorita vamos a girar al Panteón Nuevo. Dejen de decirles, el acceso a este sagrado recinto donde descansan nuestros seres queridos está condicionado. Está condicionado a que se tomen cuidado en todas y cada una de las medidas necesarias. Esto es el cubrebocas, el gel antibacterial y desde luego la sana distancia. Voy a tratar de ofrecerles este punto, que ustedes lo puedan anunciar, pues guiarlo ya en el acceso, el acceso es libre. Hasta aquí, hasta aquí, como muestra, basta un botón. Yo quisiera, amigas y amigos, hacerles una recomendación extra. Si van a venir a visitar a sus seres queridos, no lo hagan de una manera desesperada, estreditosa. Bueno, de tanto año de visitar las tumbas, es razonable, lo entendemos, pero vamos a cuidarnos con las acciones, con las actitudes que todas y todos nosotros tomemos. En esa medida, amigas y amigos, pues se va a permitir, se va a seguir permitiendo que el acceso a, vuelvo a reiterarlo, estos sagrados recintos donde descansan nuestros familiares, siga permaneciendo abierto. En la medida que nosotros como ciudadanos participemos, en la medida que como ciudadanos respetemos las normas que nos indican las autoridades en materia de salud, y desde luego las autoridades de servicios básicos municipales, desde luego la presidencia municipal que encabeza nuestro alcalde, el doctor Juan José García López, en esa medida, amigas y amigos, se irán suavizando, se irán relajando las medidas y desde luego los tiempos para poder ingresar a estos recintos que son, insisto, pues sagrados, porque pues aquí, aquí, amigas y amigos, pues descansan nuestros seres queridos. En estos momentos, pues ingresamos a lo que es el Panteón Nuevo, como lo conocemos, pero que también lleva el nombre del maestro pintor, autor del Escudo Nacional, el maestro pintor Antonio Gómez Rodríguez. Vuelvo a reiterarlo, ya se permite el acceso, pero siempre y cuando se observen las medidas de sanidad. Cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Y en esa medida, amigas y amigos, ustedes podrán, pues, ingresar, ingresar a este sagrado recinto, a los dos panteones. Y, pues, aquí, observamos que inclusive, aquí en este nuevo panteón, se sigue trabajando el gobierno municipal 2018-2021, sigue con la construcción de gavetas, sigue adelante con los trabajos necesarios para que, pues, los espacios, pues, estén disponibles cuando se llegue, cuando se llegue el segundo al que todos vamos a llegar. Pues así las cosas, amigas y amigos, un reconocimiento al doctor Moy Murillo, titular de Servicios Másicos, que, pues, en este tiempo de pandemia, ha estado muy al pendiente de que las cosas funcionen bien aquí en lo que son los panteones. Y, desde luego, al Comité Municipal de Salud, también, muchas gracias por relajar ya estas medidas de acceso a lo que son los panteones municipales en Pénjamo. Amigas, amigos, ¡una estupenda tarde!